Saludos compañeros y compañeras, mi nombre es Fernando de 3 de ilusión y hoy voy a hacer un tutorial interesante del RIC. Este tutorial va dedicado a los principiantes y a los que se quieren iniciar en el mundo del RIC y también aquellos que quieran repasar ciertas cosas que a lo mejor se han olvidado y también siempre repasar. Para aquellos que no sepáis lo que es el RIC es dotar a un objeto de un esqueleto y ese esqueleto pues como bien dice el nombre de esqueleto poder moverlo a nuestro antojo, poder mover la pierna, poder el pie, un codo o una mano. Nota esta facilidad. Además de poder hacer una armadura que se llama esqueleto o armadura en este caso se llama armadura en blender pero sigue siendo un esqueleto nosotros a esa armadura le vamos a poner unos botones que están fuera de esa armadura a distancia y que esos botones podemos hacer que hagan un cierto movimiento. Por ejemplo imagínense que yo pongo un botón, hago un objeto aquí y aquí pongo un botón, esta es la armadura está aquí y aquí pongo un botón fuera de lo que es la armadura, fuera del objeto y que cuando yo le diera una rotación aquí pues se me mueva la pierna hacia la derecha por ejemplo. Esos son restricciones vale y ahora digo como lo llama blender. Nosotros también tenemos dentro de los huesos tenemos una cadena vamos a hacerlo para entenderlo perfectamente y ver cómo funciona. Si verdad que es importante tener los huesos y entenderlo desde el principio porque una vez que entiendas el principio lo demás va a ser muy fácil. Una vez que nosotros rigueamos o le ponemos los huesos a un modelo y lo interesante es que está ya hecho el trabajo duro y que ese objeto lo podemos mover a nuestro antojo podemos hacer animaciones y miles de animaciones o poses de ese mismo modelo y utilizarlo para varias escenas por lo tanto no es un trabajo que se haya que se pierda sino que es un trabajo que en el futuro te puede servir para hacer pues animaciones para muchísimas cosas por eso creo que es importante hacer un tutorial donde lo explique. Hay pocos tutoriales en los que explican de verdad cómo funciona. Bueno vamos a poner shift a y vamos a crear la armadura que habíamos dicho. Si en el modo objeto si lo di a la S lo hago grande y si lo pongo en tabulador se me va al modo de edición. Si lo selecciono todo con la A presiono la W y le digo subdividir y me lo subdividí en 2 y subdividir y lo subdividí en 4. Otra opción que tenemos también es duplicar control d yo puedo duplicar el hueso vale con control d y aquí a hacer una instrucción en z por ejemplo para que se me quede recto. Instrucción en z vale instrucción vale y vamos haciendo lo que nos interesa forma del objeto que tenemos creado. Bien esto es interesante y funciona muy bien vamos a quitarle la parte de arriba. Blender llama a los huesos bones vale los llamamos pero nosotros podemos llamar como queramos. Este es el padre el padre es el primero que se crea a continuación el segundo y el tercero. El padre va a influir sobre éste y éste va a influir sobre éste y con el padre entero decir si yo muevo el padre entero. A ver en este caso si lo puedo hacer desde la pose. Se mueve todo vale. Si muevo éste se va a mover así y si muevo éste se va a mover así. Por lo tanto el que manda es éste. Lo vamos a llamar hueso jefe vale. Sé que paren pero así lo entendemos mejor. Es el hueso jefe porque va a mandar sobre los demás. Bien. Estamos en la edición que le habíamos dicho cómo funciona la edición y después tenemos una tercera opción que es pose. El modo de pose. Si yo selecciono con la y presiono alt r vale que emborro la rotación alt s y alt g vale. Con esto estoy borrando dejándolo justamente igual que el principio. Se usa para eso. Una vez entendido esto. El siguiente paso es irnos a la pose. En la pose vamos a decirle a los huesos cómo queremos que funcionen. En este caso los huesos para yo poder moverlos. Si yo presiono aquí la g es raro. No me gusta mucho la forma de mover el hueso. Es aquí en modo pose donde movemos los huesos y donde ponemos las poses y hacemos las animaciones. Vamos a alt r, alt s y alt g. Alt r. Tengo que seleccionarlo todo para que funcione. Alt r y se me queda en cero. Si nos vamos a la parte de la derecha aquí en donde pone este pequeño dibujo es donde está el nombre de la armadura. Yo voy a poner aquí. Vamos a ponerle esqueleto. Esto se llama esqueleto. Bien. Le vamos a llamar esqueleto para entenderlo. Y además a los huesos vamos a nombrarlo diferente. Yo quiero que este se llame jefe. Vamos a hacerlo así por medio. ¿Ves que pone mons? Pues vamos a ponerle jefe. Es importante nombrarlo los huesos porque ayudan muchísimo más a la hora de hacer automatizaciones. Vamos a poner intermedio. Y punta. Bien. Pero yo quiero que estos huesos se me ven. Nos vamos a la armadura que es todo. Y le decimos que en la parte de view per display me aparezca el nombre. Y ya aparecen los nombres. Esto es bienísimo porque así sabemos a qué hueso estamos referenciando cuando vayamos a darle un constraint o le vayamos a dar una restricción. Que es lo mismo. Bien. Yo quiero que este hueso se mueva como yo quiera. No como él quiera. En este caso él está siendo automatizado. Se está moviendo como él dice. Es decir, yo jefe. Aquí va a ser lo que él quiera porque está automatizado. Bien. Nos vamos a ir aquí en la parte de bones. También interesante conocer esta parte de aquí. Es donde hacemos referencia al hueso que tenemos seleccionado. Le podemos poner un nombre y le podemos dar restricciones. Por ejemplo, si queremos que el hueso en ciertas rotaciones. Por ejemplo, queremos que el hueso en la rotación z no se mueva. Pues aquí vamos a la rotación en la z y lo restringimos. Para que sepamos que aquí también tenemos las restricciones de los huesos. También podemos usarlo como restricciones. En los constraints que son también restricciones o órdenes que le vamos a dar. Yo lo voy a llamar órdenes. Una vez que tenemos esto seleccionado, el hueso que queremos. Las órdenes funcionan con selecciones de dos. En teoría. Es decir, los huesos se referencian por categoría. Habíamos dicho que esto es un jefe. Después está el intermediario. Y después está la punta. Podemos ver que sería el jefe es el que manda. Después el intermediario es el que está en el centro de la orden. Y en la punta es el peón. Por decirlo así. Pues esto va a ser así. La jerarquía del hueso viene siendo así. El padre y los hijos. ¿Vale? Entonces, yo con el padre quiero que influencie en el intermediario. Es decir, yo quiero que el padre haga referencia a este. Pero que además haga una influencia también este. ¿Cómo lo podemos hacer? Bien. Pues yo me voy aquí a los constraints. Y le voy a decir que sea de rotación. Vamos a jugar con la rotación en principio. ¿Vale? Yo lo doy en rotación. Vamos a poner el gifbo de la rotación aquí. Para ver si está funcionando bien perfectamente. Siempre en modo pose. Y yo selecciono primero el jefe. ¿Vale? Selecciono primero el jefe. No valdría si lo hago de una vez sola. Selecciono el jefe. Y selecciono el intermediario. ¿Vale? Y una vez que lo hago. Le digo que me copie la rotación. ¿Vale? Siempre es así como digo. Primero este. Y después este. Y que me copie la rotación. Pulso jefe. Intermediario. Segundo. Y en el segundo le aplico la restricción de rotación. O la orden de rotación. Bien. Aquí me está diciendo Blender que. Oye. Sí. Está bien. Me parece bien. Que tú quieras hacer una restricción de rotación. Pero yo necesito saber. En qué armadura o en qué esqueleto te refieres. Porque tú puedes tener mil esqueletos. Digo. A ver. Yo sé que tengo un solo esqueleto en la escena. Pero aún así. Nómbramelo. Y dime. ¿Qué vas a usar ese esqueleto? Porque en un futuro. A lo mejor puedes añadir más esqueletos. Y me puedes confundir. Entonces. Aquí en Targen te dice. Oye. Dime. ¿Qué armadura vas a usar? Yo le decía armature. ¿Vale? Que es la que habíamos utilizado al principio. La que teníamos el nombre. Vamos a ver aquí. La de esqueleto. Vamos a ver si podemos cambiar. Allí también. La armadura. Aquí a lo mejor. Vamos a cambiárselo aquí arriba. Y vamos a ponerle esqueleto. Bien. Vamos a ver si ahora aparece allí. Como esqueleto. Perfecto. Se denombran. Lo nombras aquí arriba. Y lo nombras como esqueleto. Este es el esqueleto. Bien. Ya tenemos el esqueleto. Estamos en. Importante. En modo pose. Interesante saber una cosa. Que no lo sabía. Y es que aquí. Si le ponemos esqueleto. No funciona. Pero sin embargo. Si se lo ponemos aquí. Si funcionaría. ¿Vale? Que es lo que hemos puesto aquí. Bueno. Esto se llama esqueleto. Bien. AraiBlender me está diciendo. Si. Tú quieres la. Copiar la rotación del esqueleto. Pero. ¿De qué hueso? ¿De qué hueso quieres que se. Que se influencie esa rotación? Yo le voy a decir. Claro. Yo quiero que dé el jefe. Vamos aquí. Lo nombramos jefe. Bien. Y ahora si yo he roto este. ¿Vale? No haría nada. Porque debemos de darle offset. Al darle offset. Le estamos diciendo. Que queremos que sea en la cadena de hueso. ¿Vale? Que sea en todo esto la cadena de hueso. Hay a veces que el offset te deja. Decir. En qué. Hasta qué punto llega. En este caso no. Pero. Hay algunos offsets. Que te dicen. Bueno. Que este influencie. En el primero. O en el segundo grado. En Blender se mide por grados. Por si. Utilizan otros constraints. Para que sepan que a veces lo mide por grado. Es decir. Grado 1, 2 y 3. ¿No? Bien. Se me está doblando. No quiero que sea así. Pues entonces. Para el space. Yo quiero que se me quede como estaba en. En el modo. En el modo edición. ¿Vale? Quiero que se me quede así. En principio. Que la pose sea descansada. En descanso. Esto descanso. Y aquí está en tensión. Pues yo le digo que aquí. En localización space. Y localización space. Y lo dejo en relajación. ¿Vale? Como si estuviera en la edición mode. ¿Vale? Bien. Vamos a ver qué ocurre ahora. Tiene un movimiento. Vean que es como una especie de movimiento. ¿Qué? Tiene. Parece una especie de pierna. Solo moviendo el del jefe. ¿Esto qué ocurre? Que le estoy diciendo. Que. Sí. Voy a hacer una opción. Antes no me estaba funcionando. Ah. Alt R. Ah sí. Si me lo que respeto. Bien. Lo del Alt R es importantísimo. Porque imagínense. Que ustedes tienen. Quienes estén haciendo una rotación. Y lo tengan aquí. Y ustedes quieren que vuelva otra vez la pierna. A la posición de descanso. Que sería la que ustedes están eligiendo. Entonces. Para que haga la animación invertida. ¿No? Y. Se me queda el descanso. Este está influyendo sobre este. Y sobre este. Pero. Como no imaginará. Está influyendo solamente más potencia sobre este. Y este se mueve. Porque se tiene que mover. Pero no se mueve. Con la influencia de la rotación. ¿Cómo lo conseguimos? Selecciono primero este. Después selecciono este. Y aquí. Le digo. Copiar la rotación. Lo mismo. Le digo. En el esqueleto. Y. Aquí le voy a decir. Que sea en el intermedio. Que sea en el intermedio. Porque es el intermedio. Que va a influenciar sobre este. Vamos a ver como funciona. Aquí lo mismo. Offset. Localización. Y localización space. Y vamos a ver que ocurre. Vean como hace ya. El movimiento de una mano. Esto es brutal. En un momento. Hemos hecho un movimiento. Algo más complejo. Lo hemos hecho. Directamente. Con el constraint. Fíjense. El movimiento que tiene. Esto podemos hacerlo. Para hacer. La pata de una araña. Por decirlo así. ¿No? Bien. Vale. Pero. Imagínate. Que. El hueso. Está. Metido dentro de la carne. Es decir. Vamos a ponerlo. En. Control R. Para que entenderlo. Ahora aquí. En el modo objeto. Y. Yo voy a poner aquí. Control S. Para que se me ponga el cursor. En la selección. Shift A. Y vamos a ponerle. Un cilindro. Una S. S. SZ. G. G. En Z. Bien. Y. Vamos a hacer que esto se mueva. Vale. Para que esto se mueva. Es importante. No veo los huesos. Para que los huesos se me vean. Yo tengo el esqueleto seleccionado. Vamos a poner la Z. Y vamos a seleccionar. Seleccionar el esqueleto. Vean que si yo tengo. Un modelo hecho. No puedo acceder al hueso. Es muy complejo. Es muy complejo. Miren lo que estoy pasando. Para poder llegar a eso. Tengo que darle una restricción. Después de la restricción. Tengo que darle a esto. Pero se me queda siempre metido. Si yo presiono la Z. Se me queda metido. ¿Cómo hago yo el movimiento? Es un poco extraño. Pues para eso. Se hace de otra manera. Vamos a ver una cosa. Para que los huesos se vean. Delante. Eso hay un trugo. También importantísimo. Que tienen los huesos. Ahora mismo tenemos los huesos seleccionados. El esqueleto seleccionado. A ver. No. En este caso no lo tenemos. Vamos a seleccionarlo. Y nos vamos a ir a la pose. Y aquí en la pose. Vale. En la pose vamos a decirle. Que la armadura. Vale. En la armadura. Yo quiero que se vea por delante. Viewport Display. Y le damos aquí. En lo que es la armadura. En la edición de propiedades. Ver la armadura. Y aquí. Esto me va a hacer que el hueso siempre se me va a quedar delante. Entonces yo pulso el 3. Ahora le doy la Z. Y lo dejo en sólido. Veamos que ahora si veo el hueso. Si. Podemos trabajar. De alguna manera. Podríamos trabajar. Desde aquí. Y hacer el movimiento. Pero. No sería lo ideal. No sería lo ideal. Lo ideal sería que tuviéramos un botoncito por aquí. Y lo moviéramos. Bien. Para entenderlo mejor. Yo me voy aquí. Vamos a primero al objeto. El tabulador. Y vamos a darle un poquito de geometría. Aquí en medio de los huesos. Vean que estoy dándole. Un poquito de geometría. Para que no se rompa. Porque es importante. Tener en cuenta esto. Porque si no. La malla se destroza. Entonces. También tengan en cuenta. Que cuando van a hacer una malla. Si van a poner aquí dentro. Lo que es el codo. De cada hueso. Pues. Intentar ponerle. Una geometría. Lo mejor posible. Para que no. No se estropee con dos dobles. Si yo quiero que esta geometría. Se me emparente con el. Es decir que esta geometría. Se mueva a razón del hueso. Con control P. Y le voy a decir. Que me copie. Los pesos. Es decir. Los pesos son las influencias. Que tiene cada hueso. Con la parte de la geometría. Es decir. Vamos a entenderlo. Este hueso. Va a tener influenciado. Esta parte de aquí. Este va a tener la influencia. Sobre este de aquí. Esta parte de aquí. Va a tener sobre este. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Yo le voy a decir. Que el lado automático. Control P. Me lo va a decir automático. Y ya lo tendría. Emparentado. Es decir. Si me fuera la pose. Debería de funcionar. Veo. Vale. Vean como se mueve. Tenemos esa opción. Por eso. Vean que si lo forzo mucho. La geometría aquí. Falla. Vean que falla. Es por eso. Porque no está bien hecha. Lo que es la malla. Aquí deberíamos de haber hecho una geometría. Haberle hecho más malla. Para que se doble. En sí mismo. Para que lo tengan en cuenta. Bien. Si. Desde aquí podemos hacer un movimiento. Pero es que es raro. Hay una opción. 3. Vamos a limpiar. Con. Alt R. La rotación. Hay una opción. Que nos ayuda a hacer un hueso aquí fuera. Y con ese hueso. Hacer una restricción. Para ello. Vamos a edición. En modo edición. Control D. Para hacer un duplicado. Y aquí le vamos a decir. En vez de jefe. Vamos a nombrarle aquí en Bons. Como habíamos dicho. Seleccionamos Bons. Y vamos a decirle que se llame. Director. Bien. Pero el director. No está. Emparentado con nadie. Selecciono este. Selecciono el director. Y ahora para que. El que mande. En vez de ser el jefe. Sea el director. Me tengo que decir. Oye. Ahora quiero que el que manda. Es este. Vale. Control P. Get offset. Vale. Ahora ya este es el que manda. Vale. Vean que incluso se le queda aquí una línea. Que se ve. Se ve aquí. ¿No? Se va a mantener. Es decir. En vez de pegarse aquí abajo. Lo que va a hacer es mantener la forma que tiene. La posición que tiene aquí. Pero va a ser el que manda sobre todo esto. Bueno. Una vez lo tenemos aquí. Nos vamos a la pose. Y en la pose. Vamos a darle las restricciones. Vamos a quitar todo esto. Vamos a darle las restricciones también a este. No me interesa. Selecciono este. Selecciono este. Le doy a copiar la rotación. Vale. En esqueleto. Estoy diciendo. Oye. Quiero que este. Influencie este. Porque después este va a influenciar sobre este. Después este sobre este. Entonces. Está perfecto. Es como una cadena. Pero si yo influencio sobre el jefe. Voy a hacer el movimiento sobre todo. Yo lo único que tengo que hacerle caso. Es al jefe. Que el jefe ya tiene ya la orden. De que se muevan los demás. Entonces bueno. El director va a decirle. Oye. Jefe. Yo quiero que te muevas cuando yo te lo diga. Entonces. Enumbramos el esqueleto que queremos seleccionar. Y le decimos. Que tiene que ser el director. El que mande. Que es el director de la orquesta. Bien. Aquí le dimos offset. Se va a deformar. Lógicamente. Le vamos a dar una creación space. Y aquí la creación space. Y vamos a ver que ocurre. Si yo lo muevo. Vean como se mueve. Esto es brutal. Pero si encima. Supongamos que. Vamos a ver. Alt R. Y supongamos que. A ver si desde aquí podemos hacer el duplicado. Vamos a ver. Cojo sobre este. A ver. Si era aquí en edición. Vale. Control. Control D. Se lo voy a poner aquí. Vale. Y. Vamos a ver que ocurre. Vamos a ver que ocurre. Le he duplicado simplemente esta cadena de huesos con este. Fíjense la potencia que tenemos sobre todo esto. Yo podría. Vean como se. Se va a mover. Va a influenciar sobre los demás. Influencia sobre todo lo que yo mueva. Se va a mover a razón de ese. Viene siendo que yo también podría mover esta parte de aquí. Vale. Y. Con este podemos restringir el movimiento. Pero supongamos que. El eje. Este eje. Vamos a hacer que se mueva solo en el eje ese. En el eje ese no me interesa. En el eje Y. Vamos a decir en el eje Y. Bien. Control Z. Vamos a ver este. Vean como se mueve. En el eje Y. Entonces. Tengo esa capacidad. De poder hacer. Fíjense que estamos haciendo dos movimientos. Tengo uno y otro. ¿No? Podemos restringir también. La capacidad que tenemos. Sobre los objetos. Vamos a verlo aquí otra vez. Vamos a influenciar sobre el eje. Este por ejemplo. A ver que ocurre ahora. Claro. Este los tiene todos. Vamos a ponerlos en cero. Vean como. Ya solo se mueve. A razón del. Movimiento. ¿No? Del que yo doy. En este caso es así. Vamos a ver el 3. Vamos a hacerlo así. Vean que está. Retenido. Pero si yo vuelvo otra vez. A seleccionar. Por ejemplo. En este caso. Vamos a hacer que se mueva este. O este. Que era más fácil. Por ejemplo. Vamos a poner los tres ejes. Y. Que sea. Con menos potencia. Entonces si yo. Muevo este. Vean como se va a mover. Con menos potencia. Pero si además. Control. Vamos a seleccionarlo todo. Control R. Control G. Y control S. Para que se quede otra vez como estaba. Y si yo. Por ejemplo. A este que hemos dicho. Aquí abajo. Le damos todo. La oportunidad. Y le damos. También menos potencia. Bueno. Nos ponemos en el 3. El 1. Vale. En el 1. Y. Vamos a moverlo. A ver que ocurre. Vean como hace. Y además podemos hacer. Que hayan dos cadenas. Es decir. Yo cojo aquí. Y imagínate. Que yo quiero decir. Control D. Y ya tengo. Dos opciones. Ahora lo mismo. Imagínense. Ahora yo me voy a. A la pose. Y aquí tengo una. Movimiento. Y aquí tengo otro. Contablador. Vamos a salir de aquí. A edición modo. Voy aquí. Y me voy a pose. Y tengo otro movimiento. Pero que ocurre. Que están fuera de. No están en el mismo sitio. Vale. Para que esté en el mismo sitio. Para que esté en el mismo sitio. Vamos a hacer una cosa curiosa. Y vamos a. Seleccionar uno. Vamos a seleccionar otro. Control J. Y lo vamos a meter. Todo en el mismo sitio. Vamos a borrarlo. Porque me está molestando. Y vamos a meterlo. Todo en el mismo sitio. A ver que ocurre. A ver que hace. Vámonos aquí. Vámonos. Vamos a pose. En este se mueve. Vale. Influencia. Tiene la influencia sobre este. Y este. Va a tener la influencia sobre aquel. Vean que tiene la influencia sobre aquel. ¿No? Se pone así. Esto es una de las partes. Que tiene los constraints. También podemos hacerlo. Por localización. Es decir. Porque se mueva. Al mover yo esto. Si uno hacia el otro. Él se mueva también. Por si queremos moverlo. Lo que sea. Está bastante bien también. Es lo mismo. Pero. Por localización. Lo tenemos por. Escala. También. Que. Copia la escala. También tenemos aquí. Una limitación. Limitaciones en la rotación. Por ejemplo. Vamos a poner. Las limitaciones. Es lo mismo. Y aquí tú puedes limitar. Desde. Fíjense aquí. Desde. Hasta. Desde. Hasta. Desde. Hasta. Esto se utiliza. Para cuando. Vamos a hacer una mano. Por ejemplo. Y. Imagínate. Que si yo lo llevo hasta el máximo. Podemos hacer esto. Y eso no interesa que lo haga. La mano no hace esto. Pues con las limitaciones. Hacemos que. Estén limitadas. Desde el grado tanto. Hasta el grado tanto. Vale. Con esto lo podemos hacer también. Para que ven que. No es que entendemos. El funcionamiento de esto. Es todo igual. Se usa todo igual. Y es muy muy potente. Pero bueno. Ya podemos hacer. Unas patas. Sinceramente. Rápidamente. Vean que es súper sencillo. Y. Vale para hacer. Incluso hasta. Movimientos de. De brazos robóticos y demás. No. Bueno. Espero que les haya servido. Este tutorial. Que le funcione. Para vuestros modelos. Tienen dudas o lo que sea. Pues escriban en los comentarios. Y. Sobre todo. Compartan el conocimiento. Porque. Esto ayuda a la comunidad. Que crezca. Y además. Enriquece a muchas personas. Muchas gracias. Y nos vemos el próximo martes.